¿Está cayendo ceniza? ¿Está? Parece que sí. ¿Sobre un incendio? Hay más dinosaurios, hay más dinosaurios. ¿Me llevo esto? Perfecto. Y ya está. Excelente. El cofre. Ah, seguro. El cofre. Tenemos tierra... Oh, oh. ...lux... 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 Ay, no me gusta ese nombre. Ah, ok, 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 el jefe final. ¿Qué te vas a hacer? ¿Esto es tu Interx Soul? No sé. Ah, ok, aparecen ahí. Es el diablo. El diablo. Ah, hay una cama cerca para que sea nuestro punto de respawn. Está quemando todo, yo tengo el agua, yo tengo el agua. Voy a secar. Ay, ay, aquí tengo otra cama. Yo me encargo de secar, yo me encargo de secar todo esto. Ok, ok, llego. Ah, perro. Llegó su compa. Ok, llegó. ¿Qué es ese? ¡No! ¡No! ¿Ese? ¿Ese es ese? ¿Ese es ese? Se van a quemar. ¿Qué pasa? Sí, es ese. Tiene mucha vida. ¡Uy! Se aventó. ¡No! ¡Me están matando! ¡Dinco! 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 ¡Morió! Ok. ¿Qué? ¡Dinosaurios de lava! Yo creo que para adelante el fuego no va. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que brinca y se está viendo bien loco. ¿Y cómo? ¡Dinosaurios de lava! ¡Mirá acá! Ok, ok, ok. ¡Meteoritos! ¡Písico! ¡Dime! ¡Ah! ¿Qué hacemos? Vamos a tener que darle duro. Sí, hay que intentar darle sal. ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Mira! ¡Me estoy quemando! ¡Me voy a morir! ¡Me mandó la goma de... ¡Mira! ¡No, no, no! ¿Y eso está todo quemándose? ¡Sí! ¡Estoy muy confiado! ¡Oh, Dios santo! ¿Qué ha pasado aquí? Eso, que yo estoy apagando el fuego. A ver. ¡Ay, qué guay! ¡No, pero... ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir! ¡Moriremos todos! ¡Ni modo, banda! ¡No, no! ¡No, bien loco! ¡Aquí hay algo! ¡Listo! ¡Vamos a... ¡Agua! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Excelente! Aquí estaremos a salvo. ¡Muy bien! ¡Genial! Y la música emotiva está muy emotiva. Ok, saquemos. ¡Perfecto! ¡Yo tengo que hacer una foto a tu piscito! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a vivir otro... Pero, ¿y por qué hay fuego? ¡No sé! ¡Hay un animalote ahí! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Guotaron a Sira! ¡No! Cira, no importa, ya Igual me estoy quemando Madre de Dios ¡Aparece acá! ¡No! ¡Ay! Aquí estamos ya Pero esto está imposible, me estoy quemando ¡Qué crueldad! Tiene mucha vida, ¿eh? ¡400! Aquí hay otra cama ¿Qué quieren hacer aquí el spawn? Listo Voy a utilizar el hacha ¡Vuela! ¡Vuela! Voy Listo Pero no te quemes ¿Flota este? ¿Con el hacha? Ok, ok, ok ¡El hacha, el hacha! ¡Ah! ¡Salta! ¡No se flote! ¡Salta! ¡Venga, salta! ¡Nada! ¡Aquí está! ¡Uy! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡No se flote! ¡Ay! ¡Ay, que amo por aquí! Ah, ok, genial Excelente, excelente, excelente ¡Ay, alguien que tenga agua para palio Andrea! Ah, ya Bueno, ya está Es que apareces y te quemas O sea, es como... Algunas fechas le remontan Sí ¡Ay, está ahí! Está ahí A ver, vamos a matar esto Vamos a matar esta cosa Creo que si dan el pecho le hace más daño Sí, sí, sí Sí, a ver, vamos a darle A ver Mucho más daño, sí ¡Es el agua! ¡Ah! ¡El agua, el agua! ¡No! ¡Oh, f***! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está, ya está Les tiré una poción de regeneración ¡Aprovechela! ¡Bien, será! ¡Bien, ahí! ¡Aquí se le pongo sube! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está ahora? Ahí está Acá ya va, acá ya va ¡Ya! ¡Péguele, péguele, péguele! ¡Perfecto, perfecto! ¡Excelente, excelente, excelente! Otro se puso esto, ¿no? ¡Bien, a biga, a biga, a biga, a biga, a biga! ¡Bien, a biga, biga, a biga, a biga! O sea, el terreno, ¿no? ¡A verá! ¡Wat! 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 Todos morimos Aquí no sales vivo Aprendí de Palo André a extinguir dinosaurio No te tengas miedo ¿Qué es eso? Una onda explosiva ¿Para? Pero para, para ¿Por qué me transportaron ahí en todo? Palo André me enseñó todo lo que sé Voy a extinguir Dinosaurio Ahora sí, gracias No Con las latas, con las latas UF 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 Ok, ok Se respondió de aquí, perfecto Vamos Vamos a darle Oh, que la chonca Vamos Vamos Ya, vamos a matarlo Ahora sí, sí se puede Se puede, se puede Ay, perro Ay, concha Concha de la madre 45 45, pero salta Ahora sí 30 30 30, vamos 28 17 15 12 Cuidado Perfecto No, se murió, se murió, se murió Se murió, se murió Se murió Se murió Se murió Sí, 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 sí Explotar, explotar Desapareció Recojan estos fragmentos Acaba de desarmarse como un Lego Exploté Me dio tectonic chart Tectonic chart, sí Oigan, la otra vez no, la otra vez no dio esto, eh Esto no, ya ven como si tienen a sus favoritos No más Eso, eso, eso muestra de que tienen a sus favoritos, eh Sí, él no tiene voz porque él fue juzgado hace poco No, ya ven como si tienen a sus favoritos, eh